Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar. Esto es lo que veremos hoy miércoles 27 de abril en el Día Leti Avance. Los contendientes de la batalla se alistan para pelear y alcanzar un lugar en las rondas de mayor peligro. A escasos días de la gran final, las últimas jornadas de los atletas en Hexatlón al estar aumentan la emoción y tensión del show a través de Combates individuales por conseguir un sitio en la noche culminante del reality, que es cuando solo uno de ellos, el de mejor desempeño en la historia del programa, consiga levantar el trofeo. Anteriormente, las rondas de permanencia que cerraron el doceavo ciclo de la emisión sentenciaron la salida de un competidor azul, uno que además fue un pilar para la escuadra al ejercer el papel de compañero y líder Xavi Márquez. Con dicha despedida, ambos equipos, el rojo y el celeste, concluyeron el trayecto en igualdad de condiciones que ahora, ya en el arranque de los retos en la última semana, marcan el desenlace equitativo donde todos los miembros del concurso lucharán por alcanzar su sueño. Esto es lo que veremos hoy en Hexatlón al estar. Este miércoles, de acuerdo con las imágenes que compartió el certamen por medio del avance, los elementos de la fila azul se muestran preocupados y a la vez emocionados por vivir la siguiente fase del show, que es la baja consecutiva de atletas antes de llegar a la gran final. Campeones, finalistas, leyendas. Hoy comienza la competencia más difícil que han enfrentado alguna vez en estas tierras y en estas playas. Se escucha decir en las secuencias al conductor Antonio Rosique la máxima autoridad de Hexatlón al estar. En las escenas de la contienda se exhibe que los tres componentes restantes de la plantilla roja, Mati, Eliud y Pato, conversan sobre el trofeo y afirman que este está de su lado. Los azules, por su parte, manifestaron estar dispuestos a salir con todo para vencer a su adversario e incluso David Juárez, la bestia. El hombre con más experiencia en la competencia amenazó que va sin piedad para ganar. Duelos en Hexatlón al estar. Esta noche, los últimos representantes del reality enfrentan carreras individuales para obtener el pase a la gran final. La prueba que determina la selección, al parecer, se hará contra reloj. Asimismo, según las palabras del famoso presentador, hoy se expone el primer playoff de la última semana donde un contendiente más se despide de la aventura deportiva.